Hola y bienvenidos a mi canal en esta ocasión le hablaré de la modelo fit Mia San nació en Dinamarca el 11 de octubre de 1987 bajo el signo zodiacal de Libra y tiene nacionalidad danesa Mejor conocida en línea como Miss Mia Fit, es popular por su carrera como modelo de fitness y también es una estrella de Instagram Publicó su primera foto en Instagram en febrero de 2015 Se hizo popular por su apariencia única, que ella dice, desafía las normas de hoy Con su impresionante físico y personalidad, sigue aumentando en la industria del fitness Mia es ahora una atleta patrocinada buscada por varias compañías de fitness de alto perfil Continúa inspirando a un número cada vez mayor de fans con su mensaje de, no tener miedo a ser diferente Mia combina el levantamiento de pesas con el culturismo para mantener su físico tanto estético como fuerte Una semana, hace muchos ejercicios con puestos pesados con pocas repeticiones La otra semana, hace movimientos de aislamiento, con un rango de repeticiones entre 10 a 12 Algunos de sus levantamientos favoritos son sentadillas, press de banca y dips Dice que las sentadillas son, con mucho, sus favoritas, ya que es un constructor definitivo de glúteos, que es su músculo favorito para entrenar En cuanto a la nutrición, Mia levanta pesado, por lo que necesitaría comidas nutritivas y ricas en proteínas para darle a su cuerpo el combustible que necesita Sigue un plan de dieta equilibrado, estructurado en torno a grasas saludables para el corazón, carbohidratos que proporcionan energía y proteínas magras Le gustan los batidos y licuados de proteínas 3 En resumen, Mia Sand es una modelo de fitness danesa y estrella de Instagram conocida por su figura única y curvilínea Se hizo popular por su apariencia única y sigue aumentando en la industria del fitness Mia es ahora una atleta patrocinada buscada por varias compañías de fitness de alto perfil Y continúa inspirando a un número cada vez mayor de fans con su mensaje de, no tener miedo a ser diferente Gracias por visitar nuestro canal de Youtube Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre Mia Sand y su viaje en el mundo del fitness No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!